Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Tu no aprendes nada cuando ganas Lente ni son Puedes dejarte esa pérdida tenecina desde ahora O puedes aprender de ella Lo siento Los amo con mi alma Son excelentes padres Me educaron de la mejor manera Y de vez en cuando los he visto poner las necesidades de otros primero No puedo obedecer sin desobedecer todo lo que me han enseñado de la vida, del mundo y de la responsabilidad Si sueñas algo, realízalo Siempre se arriesga una y otra vez Ha arriesgado su vida cientos de veces por personas que ni conocía Por inútiles como yo Por monstruos como ustedes Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos Él es un héroe Y lo más importante Es mi mejor amigo